Hoy tuvimos un capítulo de ataque en el desafío, obviamente mostraron cómo quedaron los del equipo PIB muy achantados por la salida de Karen y de Olímpico, mientras que el equipo del Tino celebrando, reídos, no paraban sino hablar de eso y de criticarlos. Lo cierto es que hubo momentos tensionantes, un momento donde Andrea Cerna hizo unas preguntas picantes acerca de Kevin y Alejo, respondió prácticamente con dos piedras en la mano, luego se fueron a la prueba, al voz del agua, una prueba bastante complicada en la definición porque tenían que tener mucha precisión. El equipo del PIB empezó tomando delantera con Jerry, pero ustedes saben que durante la pista puede pasar cualquier cosa, iba al lado del B, el B tuvo varios errores, pero fue muy bueno en la definición, así que le ganó a Jerry. Darlene salió de segunda, pero muy poco después Jerry pudo terminar la prueba y salió Guajira, quien en una maniobra muy agilidosa pasó uno de los obstáculos, una malla súper rápido y prácticamente alcanzó a Darlene. Pero Guajira tuvo mucha dificultad al terminar la prueba, al terminar de tirar el balón y enchoclarlo en esa canastilla. Lo cierto es que Luisa cogió toda esa ventaja, pero al volverse demoró muchísimo en definir tanto que le dio tiempo a Kevin para ir y regresarse y terminar la prueba. Luego Karolaine salió con muchísima ventaja, aunque Sensei al final salió a rematar con toda, no alcanzó, no le dio porque Karolaine tuvo mucha agilidad a la hora de definir y el equipo PIB se convirtió en el ganador de esta primera prueba del último ciclo de dos equipos.